Envío de 200 chupones para pollito con plato para la ciudad de Arequipa, febrero de 2019. Contamos con disponibilidad para la entrega y mediada el novedoso modelo que reduce el desperdicio de agua por los animales. Contamos el modelo ya instalado, consta del chupón con el plato adicional. Búscanos como Gran Cajamero en Google, somoscubiro.com o Gran Cajamero en Google Business. RPC 944-250-224, RPM 961619268. Contamos también con chupones para cuyes y conejos.